¿Qué es la salud de la provincia? El lugar más importante que tenemos de salud y así hacemos un llamado a las autoridades, no solamente que se queden un comentario televisivo, radial, sino que ojalá que paguen porque nosotros tenemos que acostumbrarnos a respetar el derecho de los demás. Bueno, primero que es una falta de respeto porque esto es una entidad pública y más donde ahí se van a encontrar pacientes, personas que van de urgencias, definitivamente eso sí les falta hablar de cultura en Ocaña, pues nos falta todo, ¿cierto? Entonces yo pienso que primero una falta de respeto y segundo que falta de autoridad también ahí porque ahí debería haber la policía nacional que está ayudando a controlar eso, no solamente a los señores guardas de seguridad que están ahí, sino también con la policía nacional reforzar un poco más la seguridad en el hospital. Me parece algo terrible que no hay tolerancia de los jóvenes y esto aquí en Ocaña está perdido de droga, de alcoholismo, de jóvenes que no tienen conciencia con nada, no tuvieron cuidado con niños que habían ahí, que agredieron incluso a un niño. En la noticia salió y me parece algo terrible, terrible esta situación aquí en Ocaña.